Tras la denuncia penal que presentó la OEFA a fines del mes de julio de este año, el Burgomaestre Huanca fue citado por la Fiscalía y Policía Nacional de Turismo y Ambiente para responder por la acusación en su contra. La denuncia fue formulada por un inadecuado confinamiento de residuos sólidos que se realizaba en el botadero controlado del Edén, ya que gran parte de los licipiados y otros residuos estarían terminando en el río Xulcas. De Huancayo, Tambo y Chilca, hemos sido en una denuncia de la Fiscalía por presuntamente incumplir algunas normas en el proceso de confinamiento de los residuos sólidos. Por ese motivo los tres alcaldes hemos sido denunciados y he asistido para tomar conocimiento del contexto de la denuncia y no está la señorita que nos tiene que tomar la manifestación, he dejado constancia de resistencia y nos han fijado en la fecha. La denuncia interpuesta contra el Edil Huancaino no prohíbe que continúe confinando los residuos sólidos en el Edén y esto seguirá en el mejor de los casos hasta mediados del mes de noviembre de este año. La puesta en operación de la planta de tratamiento de Tiena de Pampa, como dije, debe estar a fines de octubre o mediados de noviembre, porque recuerden, por ejemplo, hace una semana estuve en Lima, en reunión con el electrocentro, a fin de que nos apoyen y ellos dieron su muestra con tal que aquí hagamos el estudio para que instalen el punto de corriente trifásica o corriente de alta tensión, porque esa maquinaria que va a estar en el terraplén de la enplanada de Tiena de Pampa funciona a corriente de alta tensión. Así como el burgomaestre de Huancayo, los alcaldes de El Tambo y Chilca también fueron citados para rendir sus declaraciones. Ambos burgomaestres también fueron denunciados por una mala disposición de los residuos sólidos.